Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol O luego aquella tormenta cruel Y el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Y rellena un monstruo de piedra Con el corazón Este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes que la estiman Sin piedra Oh, oh, oh Rellena un monstruo de piedras Con el corazón de tu tierra Su amor siempre fue Mentira Castillos que hay Ruina Su amor siempre fue Su amor siempre fue Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste Como es el cielo de mi Santiago Que tanto quiero que tanto quiero Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mejor me amas Mejor me muero Como te extraño Como te extraño Gracias Amanda Gracias Amanda por estar con todos nosotros Por alegrarnos la vida Felicidades Con tu presencia Con tu voz Leo Felicidades Muchas felicidades Felicidades Gracias 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 a todos 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 ¿Cómo a ti el alma?, Tal vez yo debo a respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que viva en su romance en paz No sé quién de los ojos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás La 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño, prefiero, prefiero renunciar He renunciado a ti definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas, como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Y de nuevo, ilusiones que se forjan con el tiempo Todo maestro mío, aleluña nuestro amor, ilusión queению de tu corazón Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el México Porque es pura 믿o all' time Dog, aertas ya mü', inusiones que se forjan con el tiempo No olvidarás Junto a la estación yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo Y acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y a estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos ¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces no podré hacer yo jamás algo por ti Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí Y calme tu dolor y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero, tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven, más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo, si te vas será un error ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te crees que no me doy cuenta cuando la miro y te miro? Del brillo de tu mirada, cuando te habla el oído ¿Cómo has tenido el coraje? Mira lo que has conseguido Que me traicione una amiga y traicionara a tu amigo ¿Cómo poder explicarte lo que ha pasado conmigo? Que estoy sintiendo por alguien lo que jamás he sentido Esto no es culpa de nadie La vida me ha sorprendido Hoy alguien supo escucharme Como tú nunca has podido Ella está jugando contigo y conmigo Quiero explicarte lo que me ha ocurrido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo Entre ellos ya estaba todo perdido Lo que ella ha hecho se llama traición Esto no hubiera pasado Si yo lo hubiera sabido Quise contarte mil veces Pero jamás me has oído ¿Cómo podía imaginarme? Era mi amiga y tu amigo Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Ella está jugando contigo y conmigo Me siento libre como nunca he sido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo No es lo que piensas no me has comprendido Lo que ella ha hecho se llama traición Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es mi amigo No es a ella quien amo Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero Suavecito, suavecito, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito, para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito, para tener por siempre tu amor Ay, así mi vida, así, suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Se te ve agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote Muchachita, de ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé, muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi ojera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amigo Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amigo Junto a mí Yo también me siento solo Quédate esta noche Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Y no pides perdón Y no pides perdón No fuiste culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón No fuiste malo Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora Te dejo ahora Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Tú fuiste culpable Que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tu fuiste malo Tu fuiste malo Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Te dejo ahora Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Porque esta hembra no llora Por favor no me implores Por favor no me obligores Te dejo ahora Porque esta hembra no llora No llora Con luz Cuando aprendas Byrna Por favor no llora por favor no llora Por favor no llora Por favor no llora montón El Y él era el rey en un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol Hubo luego aquella tormenta cruel Y el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Y rellena un monstruo de piedra en el corazón La piedra pagó por mi amor Con piedras No quiero más castillos en el aire Ni reyes que lastiman sin piedad Oh 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 En el corazón de tierra Su amor siempre fue Mentira Castillos que hay Ruidas Ah, ah, ah Oh, oh Ah, ah, ah Oh, oh, oh ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te quiero Cómo quisiera decirte siempre Cuánto te amo ¿Para qué quiero el alma si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma? Si tú no me amas, si tú no me amas? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te quiero Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte Cómo quisiera decirte siempre Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te quiero Que al tiempo al lado mío Es un capítulo concluido sin final feliz Cómo te quiero, cómo te quiero, cómo te quiero Yo sé que esa mujer a quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro, que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas. Como renuncia a ser flor, como renuncia a ser flor, lo que es sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos. Se te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Muchachita, bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita, de ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita. De ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas. Y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera. Y sonríe nuevamente para mí. Muchachita. Muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan. Muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola. Muchachita. De ojos tristes. Muchachita. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche, amigo, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir. Muchachita. Muchachita. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Muchachita. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir. Muchachita. Muchachita. Yo también me siento solo, yo también he caminado, 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 yo también he camin